Hoy es tiempo de venir y escuchar pecador, gloria a Dios Primer canto, hoy es tiempo de venir Gloria a Dios Te adoramos Señor Te adoramos Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy es tiempo de venir Y escuchar pecador ¿Quién te llama Señor? ¿Quién te llama Señor? ¿Quién te llama Señor? Ábrame pecador ¿Quién te llama Señor? Cuando venga el Señor Al entrar por las fuerzas de aquellas pasiones que nos fuera preparar Al entrar por las fuerzas de aquellas pasiones que nos fuera preparar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No dudes pecador Gloria a Dios 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 Gloria a Dios